Música Atención bailadores, hoy el cielo estará parcialmente nublado con vientos muy fuertes y grandes probabilidades de chubascos y turbonalas Ay, ay, yo les recomiendo que cierren puertas y ventanas, que vienes con de la Habana Soy el mal tiempo que va, arrasando por la ciudad, recorriendo caminos estrechos y dejando su techo, la terrible tempestad El huracán de tus sueños, que sopla con un gran genio, tirando ráfagas de buen sabor, que me acercan a ti para ser tu dueño El frente frío que envuelve tu cama, y que en la noche tu cuerpo reclama, la gran tormenta de los corazones, que lloran mi dicha por los rincones La brisa de los malos comentarios, que me persiguen y acechan a diario, el ciclón de la Habana, todos me llaman Cierre la puerta, tráncala, ciérrame la ventana, pero ciérrala Pero abre tu corazón, avísenle a las bailadoras, que puede ser muy peligroso, a mil kilómetros por horas por ahora Cierre la puerta, tráncala, ciérrame la ventana, pero ciérrala Pero abre tu corazón, llevo el ciclón de la Habana Déjame entrar en tu cuerpo, déjame entrar en tu alma, que mi ciclón si tiene un sabor arrollador, y de esto nadie se salva Cierre la puerta, ciérrame la ventana, pero abre tu corazón, llevo el ciclón de la Habana Pero abre tu corazón, llevo el ciclón de la Habana Lo que te gusta, lo que te encanta Pero abre tu corazón, llevo el ciclón de la Habana Noticia de última hora El ciclón más musical del Caribe alcanzó la máxima categoría, es alarmante lo que está sucediendo Este ciclón viene acabando y viene diciendo Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera Porque yo soy tu charanga, hasta el día que tú quieras Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera A mi manera Porque yo soy tu charanga, hasta el día que tú quieras Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera A mí me sirve cualquiera, pa' formar mi gozadera Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera Y no es guapería, es con alegría, que vine a comerme a la gente mía Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera, el que sea Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera, el que sea Y hasta que Dios quiera Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera, el que sea Todos mis hermanos, todos mis cubanos Cualquiera, me sirve cualquiera, pa' mi gozadera, me sirve cualquiera, el que sea El mundo entero, ay que aquí no hay miedo Ay charanguero, ay charanguera, ay dime si te encanta Si esta es mi charanguero, ay charanguera, si en el ciclón de la banera que tú te encierras Si aburriría mi cuba entera, ay charanguera, si en el ciclón de la banera que tú te encierras Ay charanguero, ay charanguera, si en el ciclón de la banera que tú te encierras ¡Ay, charanguero! ¡Ay, charanguera! ¡Y sin el cintón de la habanera que tú te hicieras! ¡Ay, charanguero! ¡Ay, charanguera! Por eso mira, escucha, Zeny, muévete con Calle Real y no te deje ninguna zapatilla de cristal. ¡Oyelo! Te miro, me miras y cuando te mueves me inspiras ¿Y ahora lo que pasa qué? ¿Y ahora lo que pasa qué? ¡Eh, sí, na' más! Te miro, me miras y cuando te mueves me inspiras ¿Y ahora lo que pasa qué? ¿Y ahora lo que pasa qué? ¡Date que viene el gol! ¡Anda! ¡Ahora lo que pasa qué? ¿Y ahora lo que pasa qué? Ella se mueve con elegancia, se acerca pero mantiene distancia Y las miradas que ella está tirando me prometen más Te miro, me miras y cuando te mueves me inspiras Y ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que date que viene más Ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que date que viene más Ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que date que viene más Y la llamamos Cenicienta Porque después del concierto nadie sabe dónde está Directamente cuando el show termina, se desaparece esa mujer divina Y es tan bueno ya, quédate nena y veamos qué pasará Por eso mira, escucha Cenicienta Muévete con calle real Y no te deje ninguna zapatilla de cristal, óyelo Te miro, me miras y cuando te mueves me inspiras Y ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que Y ahora cuéntame lo que te pasa, cuéntame por qué te vas Te lo juro que no soy peligroso, quizá un poquito pero sabroso Te miro, me miras y cuando te mueves me inspiras Y ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que Si amo de ser bien deseado, hoy dulce sueño llegará Y no importa si tienes miedo, acércate al sueño, se dializará Yo sé lo que empieza mami Ahora lo que pasa que, ahora lo que pasa que 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 Dale, acelera, suéltate que no hay más nada Bueno mira, suéltate, mi Cenicienta linda Muévete y yo sé bien lo que pasa Dale, acelera, suéltate que no hay más nada Muévete con la timba que llegó ahora Seguí, échate pa' acá Dale, acelera, suéltate que no hay más nada Muévete con la timba que llegó ahora Seguí, échate pa' acá Dale, acelera, suéltate que no hay más nada Y tus sueños se hallarás realizados Y feliz por siempre reinará Dale, acelera, suéltate que no hay más nada Dale, acelera, cárcate Bueno, muchas gracias mi gente Mecánica loca Es guay Esto es lo que hay Camina Candela Tú te decías que no Ya te pongo Camina, toro Mírala Lo que esperaba ya llegó Lo que no tome, te encendó Ella me mira, la miro yo Te pongo el titico Vamos, vamos, vamos Mira que Uno, dos Suéltate En cosas del amor Yo siempre ando tranquilo Pero hoy No sé qué me pasó Desde que yo la vi Mi corazón intranquilo dijo sí Con ella sí Y ahora gánse ese gorro Mírala Mírala Te esperaba ya llegó Lo que no tome, recetó Ella me mira, la miro yo Se pongo el titico Mírala Y ahora mírala Te esperaba ya llegó Mírala Lo que no tome, recetó Ella me mira, la miro yo Se pongo el titico Ay, yo no sé No sé Qué hechizo es el que tiene esa mujer Quiero saber Ay, mírala La diosa de la noche me enganchó Me enamoró Ay, qué rico Claro que sí De nuevo el ángel Con la mecánica loca Loca, loca Coge lo que te toca Mírala como lo hago yo Repítelo, Julián Ella me tiene loco a mí Ay, mírala Qué bonita La mamita Ay, mírala O qué será, qué será Lo que se da No sé qué da Oye, pero mírala Yo no sé Qué es lo que tiene Yo no sé Si me conviene Mírala Pero la quiero A mí esa negra Me lleva Mírala Mírala, 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 mírala 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 Yo llego Modicia ahora Mírala Lo que esperaba Ya llegó Lo que doctor me recetó Ella me mira La miro yo Y se formó el titín Vamos a ver Vamos a ver La gente habla Que habla Que habla Que habla Pica, pica A lo robo, diri Díselo tú Ah, a lo que están hablando Están privados Puff, puff Están inflando No ven que vengo cantando Ah, a lo que están hablando Que sigan criticando Están privados Están privados Están inflando Hey, dale bomba que hoy van Ah, a lo que están hablando Mano pa' arriba Están privados Están privados Están inflando Migan y galón A lo que están hablando Están hablando Están privados Están inflando Están inflando Con el mambo Esto es Como vengo Caminando Mírala Mírala Ay, namahunco Guarachando Y mano pa' arriba En el mando Mírala Dale, dale, dale Dale, dale Caminando Vamos a hacerlo Mírala Pártete Pártete Se Vamos echando Mírala 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 Música No hace falta un claro de luna, no hace falta un rayo de sol Da lo mismo otoño que invierno, para amarte no hay ocasión No hace falta sitio, ni tiempo, ni prejuicios, ni explicación Ni reclamos, ni juramentos que detengan al corazón No hace falta nada, tengo en tu mirada el amor Tú eres mi aire, mi luna, mi eterna fortuna Tiempo, cama, luz de mi alma, tú eres mi sueño Mi esquema, mi mejor poema, día, castilla, mi fantasía No hace falta ley, ni testigos, no hace falta nada especial Para amarte sobran motivos y no alcanzan dos vidas más No hace falta sitio, ni tiempo, ni prejuicios, ni explicación Ni reclamos, ni juramentos que detengan al corazón No hace falta algo, no hace falta nada, tengo en tu mirada el amor Tú eres mi aire, mi luna, mi eterna fortuna Tiempo, cama, luz de mi alma, tú eres mi sueño Mi esquema, mi mejor poema, día, castilla, mi fantasía No hace falta nada, no hace falta nada No hace falta que me digas que me amas No hace falta nada, no hace falta nada Ni tiempo, ni explicación, solo hace falta tu amor No hace falta nada, que me des al corazón No hace falta nada, no hace falta un rayo de luz, un rayo de sol en el corazón No hace falta nada, si me demuestras tu amor No hace falta nada, no hace falta nada, no hace falta Y yo te digo, mi corazón yo te doy No hace falta nada, y tú me das tu cariño No hace falta nada, no hace falta No hace falta nada, no hace falta que me digas que me amas No hace falta nada, si mi niña bonita se te nota en la mirada No hace falta nada, que me hace falta nada No hace falta nada, no hace falta nada, que me demuestren este amor No hace falta nada, no hace falta nada te quiero y eso ha sido lo mejor. No hace falta, no hace falta, no, no, no hace falta nada pa' que yo te quiera. Si eres mi claro de luna, si eres mi rayo de sol, si me brindas tu cariño, Si me brindaste tu amor y no hace falta que me digas no me des explicación Si sabes que yo te quiero, si yo te doy lo mejor Que no hace falta, no hace falta no, pero que no hace falta no Pero que no hace falta no, no, no hace falta nada pa' que yo te quiera No hace falta, no hace falta no, no, no hace falta nada pa' que yo te quiera No hace falta no, no, no hace falta nada pa' que yo te quiera Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel que tierno amor Mi devoción viniste a ser, mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que viva en los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena 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 Porque valió la pena Valió la pena Enhorabuena Emocion Pero te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer 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 Oye, traemos una agüita ahí, que te puedo hacer, que quieren, que quieren, vamos, decimos, ¡Una, dos, tres! 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 Colores. He intentado buscarle el sentido, con razones por olvidarte y todavía no he podido. Ya viviendo esta desilusión, loca por estar contigo y conteniendo la emoción. Es este amor en silencio que desde que te fuiste pretendo que no existe. Es posible que todo te parezca normal, que entre el tiempo y la distancia el corazón se sienta igual. Sé que volverás. Sé que volverás como abeja a la flor regresarás. Cuando escucho tu nombre sin querer, siento aquí tus recuerdos en mi piel. El culpable es de ser culpable. El culpable es de amar cual si fuera un delito criminal. Yo sigo siendo tu hombre. Yo sigo siendo tu hombre. Y aunque estés con él, tú sigues siendo mi mujer. Niqui, Aleksandra, and the king. Henry. Música No quiero mentir, en sus brazos ya no dejo de fingir Y yo por igual, ni besarla ya me sale natural El calor de tu cuerpo es lo único real Yo apuesto toda la vez, esto llega a su final Sé que volverás, como abeja la flor regresarás Cuando escucho tu nombre sin querer Yo siento aquí tus recuerdos en mi piel Culpable es de amar, pues si fuera un delito criminal Tú sigues siendo mi hombre Y aunque estés con ella, sigo siendo tu mujer Sigo siendo tu hombre Acaba de venir porque ya necesito verte Yo sigo siendo tu hombre Y escapémonos mi vida porque es claro que solo tú me entiendes Y ponerle el puntito final a esta historia pendiente Yo sigo siendo tu hombre No quiero que me entiendes Té 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 Gracias por ver el video